hola qué tal cómo va vuestro día estamos en un nuevo vídeo de genshin impact seguimos completando la misión de arconte este cielo no se ve todos los días estamos completando el arco iris destinado arder misión nadie luchará solo no os voy a hacer resumen del capítulo anterior porque directamente lo tenéis que ver no hay más no se voy a hacer ningún resumen ahora nos pide que derrotemos a los enemigos y destruyamos el portal del abismo aquí nos sale vale nos va hablando kinich guau nos sale que hay un tumor del abismo que imagino que será lo de ahí arriba no o esto de aquí abajo no está de son las ponzoñas no y por nadlan y tenemos que ir destruyendo todos los portales estos a ver si puedo aquí así vamos a quitarle el escudo para que los enemigos sean más débiles perfecto vamos a destruir esto de aquí a ver la reportera charlotte la llevo a todos lados no me hace nada en el equipo pero aquí está es la reportera tiene que estar en primera línea perfecto vamos a destruir primero esto vamos allá vamos por nadlan venga a decirlo que más tenemos por aquí este portal de aquí perfecto vale todo súper épico y recordar que estamos en los inicios de nadlan esto pinta vale ya hemos quitado los tres ahora podemos vale es esto lo que es la vida el tumor vamos fuera de uvillet salvando la nación ya que no podemos jugar aún con la arconte de esta nación jugamos con el de fontaine es furina bla 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 bueno furina también está aquí participando a ver súbete a la senda espiritual vamos allá no hay tiempo que perder opa con esta música épica mira y por ahí se ve el árbol de sumeru también estamos todos juntos en la batalla moharani kinich a hau también está por aquí paimon también está con bueno está presente como osas insolente vale mabuika también la tenemos aquí uff esto no lo vamos a volver a repetir vamos a ver si nos sale bien el plan estoy preocupado yo por mabuika a ver qué le pasa ahí tenemos a los guerreros también de la tribu de chasca por aquí luchando también dónde está el portal vale este ya está afuera vamos por aquí y nos quedan un par que no acabe el concierto vamos puse en el poder del arconte pyro no tengan piedad vamos humor la escena también de neuviled en aquel entonces también fue súper épica y a mí no se me olvida pero es que lo que estamos teniendo aquí súbete a la senda espiritual vamos es súper motivadísimo al final quiero que acabe pero no es son sentimientos encontrados vale ojo los aureo vamos para allá opa sí sí como acabé el último vídeo este juego te hace sentir no se transmite unas emociones que que pocos juegos me han hecho sentir y yo ahora mismo estoy como un niño pequeño que es eso de ahí al final es una aguja de esas se ve diferente ya rescatamos a todos yo necesito un poco de tiempo también está sin la lija olvídate de las verduras y las flores de abejas es muy peligroso él se iba ya a por su cosecha no vaya a ser vamos esto no puede correr un poco más estaría bien una senda por toda bueno al final están los teletransportes pero una senda así para ir moviéndote estaría muy bien vamos a wika la uchi de ma wika será lanzar meteoros aún no lo sabemos en la versión que me encuentro no sé será mandoble espada ligera no catalizador no tiene pinta o si es catalizador a mí me me matan cómo va a ser ella catalizador una espada y mandoble y no he leído los comentarios del otro capítulo porque aún no lo he subido pero seguro que habéis flipado igual que yo están celebrándolo los ciudadanos 5.000 muertes casi 1988 vale número de monstruos actuales 2500 han bajado ha bajado el porcentaje 28 por ciento ojo tenemos videollamada con un silón en ya nos hemos deshecho de todos los monstruos que habían en los vástagos del eco con cachina también voy a encargarme de ese tumor del abismo todo bien en el pueblo de los manantiales también les dimos una paliza y lali los augures viento nocturno también están bien debería ayudar en la tribu pluma flora ya estoy yendo yo al parecer la situación es grave allí no hará falta ya me he encargado de yo de ellos tan rápido pero tú no estabas en la arena si es que no te haces una idea de las ganas que tenía de darle a alguien una buena tunda bueno yansan la comunidad de la feracidad está muy lejos de la arena que hacemos con ella no te preocupes me he puesto en contacto con baresa y me ha dicho que ya están a salvo pues parece que ya están todas las zonas a salvo y que el abismo se está debilitando si su porcentaje era 28 estaba muy muy bajo si su único plan era sacarnos la ventaja numérica pero eso no va a funcionar ahora que tenemos la oda de la resurrección un momento el abismo estaba mandando un grupo considerablemente grande a la arena seguramente se haya dado cuenta de que su mayor obstáculo es la oda de la resurrección y quieran acabar con el fuego sagrado pues no se van a salir con la suya amigos míos todos a la arena han caído más tumores del abismo cerca de la arena dividamos fuerzas para acabar con ellos y también necesitamos que alguien vigile la entrada yo me encargaré muy bien esta es la batalla final ojo bueno salen verdes pero mola la imagen epicidad cuanto menos vamos que el abismo cae malditos bueno los fatún no hemos visto ahora a nadie luchar vamos para allá tenemos aquí más enemigos están por todas partes están yendo a apagar el fuego de la arena por nanlan vamos que son estos cuatro bichos aquí matados malditos malditos lobos que desde surumi los tenemos vamos ese que ya cae oh y ese meteorito fuah ha caído de allí están cayendo meteoritos de arriba a ver a ver a ver voy a predista saji ay no me dejan mira mira los meteoritos que caen mira 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 toma si es que no me necesitan yo estoy aquí de reportero ser reportero es peligroso a ver maldito vamos a acabar contigo venga va se acabó el descanso que no he conseguido enfocar tampoco bien desde donde caen los meteoritos vamos defiende la entrada y resiste el último ataque esto no es nada encima caen los meteoritos estos que quitan 200.000 apágame esta crack el fuego sagrado no se toca vale nos va a caer un meteorito vamos no me quiero imaginarlo porque será cuando se junten los arcontes para yo que sé luchar en algún momento seguro que ocurre segurísimo yo ese día no sé uff estaré de pie en la silla no quiero pensar en ello pero uff que ganas sería como el final no uff que pena bueno vamos a disfrutar de lo que tenemos ahora uff han caído los hay los gigantes esos han caído de un meteorito uff uff si es que ahí podías estar quieto mira los patuis si si están en la retaguardia vamos jaja jaja ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Otro portal? ¿Se ha cargado el cielo Mabuika? ¿Qué leches es eso? ¿Y había un planeta destruido? ¿El abismo no está? ¿El poder Pyro? ¿Del viajero? ¡Ganamos! ¡Sí! Ha sido duro, ¿eh? ¿Pero eso que ha sido un espejismo o qué ha sido? No está, ¿no? ¿Qué leches era eso? ¿Qué pasa? Más música épica. No me esperaba este final para nada, ¿eh? Oh, aquí está. Capitano. Mabuika. Estamos todos los héroes por aquí. Chaska no la veo. Chaska no la veo. No, no está Chaska. Chasilonen. Yansan. Mualani. Kinnis por aquí. Kachina tampoco está. Ororón sí. Bueno, esta de aquí detrás quizás Kachina. Uy, no he leído eso. Una victoria que hemos conseguido todos juntos y de la que todos tenemos derecho a sentirnos orgullosos. Hemos vuelto a sobrevivir una gran catástrofe y hemos salvado nuestro querido hogar. Sí, sí, era el pelo de Kachina. Y me falta Chaska por aquí. No les voy a engañar. Esta guerra aún no ha acabado. Y aún no hemos experimentado por completo el abismo, sino que este solo ha huido a su guarida, situada en un lugar aún más profundo que el Reino de la Noche. Lo que hemos visto era eso. Sin embargo, el abismo infravaloró nuestra fuerza y, al lanzar esta ofensiva, lo dejamos malherido, de modo que no volverá a amenazar a Narlan en un tiempo. Una vez que estemos bien preparados, le lanzaré nuestro último ataque y entraré en su guarida para acabar de una vez por todas con él. Espera, Arconte Pyro. ¿Quiere decir que irá usted sola? Sí, el poder del abismo es muy intenso en el lugar en el que se encuentra. Si alguien corriente entrara en contacto con él, moriría al instante. Esto es lo que hablaba la señora de la noche, de que Mabuika moriría. Pero si va con el viajero, le puede ir quitando esa energía corrosiva del cuerpo, ¿no? Seguro que todavía están todos entusiasmados y deseando luchar contra el enemigo, pero les pido que aplaquen sus ambiciones. Regresaré victoriosa por todos nosotros. Es una lástima que no podemos ayudar en la batalla final. No debemos ver esto como un hecho aislado. La victoria de hoy ha sido gracias a todos ustedes. Así que esta noche toca celebrarlo. Sí, ahora que no hay nada que amenace nuestra seguridad, podemos volver a hacer vida normal, ¿no? Pues menos mal, cualquier cosa es mejor que ver monstruos por todos lados. Llegado el momento, les avisaré a todos de nuevo. Por otro lado, no podemos olvidar a los guerreros que dieron sus vidas por Nalan en esta guerra. Una vez que hayamos erradicado por completo al abismo, me aseguraré de celebrar un funeral digno para ellos. Un nombre antiguo no puede registrar todo lo hecho por un grupo, pero las hazañas de todos los héroes deben ser recordadas por Nalan. Si me permiten la interrupción, tengamos un momento de silencio por todos los caídos. Además de agradecer a todos y cada uno de nuestros guerreros, también debemos dar las gracias al capitán por el extraordinario apoyo que nos ha brindado. Les doy personalmente mi más sincera enhorabuena por la victoria. Disfruten del festín de la victoria. Espero que aprovechen para relajarse, reavivar su espíritu y reponer fuerzas de cara a lo que nos queda por delante. Ganadores, ¿qué? Un combustible llamado destino. Habla con Mabuika. Tenemos varios objetivos. Vale. Un combustible llamado destino. Creo que ha cambiado la misión, pero bueno. A ver, vamos a hablar con capitano. Objetivos opcionales. Yo quiero hablar con esta gente que estas sí que son importantes. A ver, ¿qué se cuentan estos dos? Enhorabuena por tu esfuerzo durante esta guerra. Me han dicho que has demostrado ser un aventurero y un guerrero excepcional. Tu forma de hacer las cosas es muy parecida a la de la princesa. Lo pensé sobre todo cuando me dijiste que querías ganar. Espero que la veas pronto. Gracias. Oye, Ororón, ¿qué tal los augures viento nocturno? La Abu Zidlali ha estado allí todo este tiempo, así que están bien. Aunque seguramente haya que reparar algunas cosas, como miembro joven de la tribu debería volver para echar una mano. ¿Necesitan ayuda de los Fatui? No hace falta. En mi tribu hay muchos ancianos que probablemente no querrían aceptar la ayuda de tus hombres. Pues sí, porque normalmente parecen unos tipos peligrosos. Además, usar en exceso el poder elemental es malo para la vista de los augures viento nocturno. Ah, vaya. Bueno. Oye, el capitano y Ororón han hecho sus migas, ¿eh? Tengo que hablar como a Wicca, pero eso será al final. Porque si no me perderé estos diálogos que sí que me parecen importantes. Yansan y Kinnich. Qué suertudo eres, Kinnichito. No sé ni cómo sigues vivo. Ahora mismo no tengo humor para aguantarte, así que deja de ser tan frívolo. A menos que quieras que te den un buen puñetazo. Sí, Ahau. Tú no aprendes, ¿verdad? Paimon está deseando darle un puñetazo a Ahau. Los humanos se vuelven arrogantes cuando ganan. De no ser por mí el todopoderoso señor de los dragones, Kuhlu Ahau, ahora mismo no quedarían ni sus cenizas. Toma, como recompensa aquí tienes un puñado de uvas. ¿Qué te crees que soy, un loro? ¿Cómo están las cosas en los retoños arbóreos? ¿Y la comunidad de la felicidad? Los mensajeros fueron el grupo más afectado, así que es posible que las comunicaciones en Nandland se retrasen durante un tiempo. Aunque con las personas que se han presentado voluntarias para ser mensajeras, supongo que no será para tanto. La comunidad de la felicidad es la tribu que más lejos está de donde apareció el abismo, así que, al no haber llegado muchos monstruos, no nos hemos visto muy afectados. Pero si hechas que hubiera llegado un poco más tarde, la historia podría haber sido distinta. Bien, bien, lo importante es que no pasará nada malo. Oye, estas uvas no están tan malas. Vamos, esclavo, dame otro puñado. De acuerdo, lorito. Vale, una pena lo de los diálogos, que no se escuchen, pero... ¿De Kinichi y Kachina? Pero bueno, el resto sí. Shilonen, buen trabajo, Kachina. Ya tienes mucha más confianza en ti misma que antes. Ganar el peregrinaje te dio un buen empujón, ¿eh? Que va, solo cumplía con mi deber. Tus padres no dejaban de decir el ojo sobre ti. Dijeron que el mundo está ahora a tus pies. ¿Qué tal el pueblo de los manantiales? Hubo algunas víctimas, pero ahora todo el mundo ha recuperado el optimismo. Supongo que nos concentraremos en las tareas de reconstrucción. Lo mismo en los vástagos de Leco. Aún así, es una lástima que la oda de la resurrección no pudiera salvar a algunas personas. Haré unas velas y las encenderé por ellos cuando vuelva a casa. Ah, no ha funcionado para todos entonces, como yo me pensaba antes. Buena idea, hagámoslo juntas. Solo espero que todos esos sacrificios te hagan a Nadland la paz como nunca antes la había habido. Vale, ya hemos hablado con todos. Los objetivos opcionales ya están cumplidos. Sí, y vamos a hablar con Mabuika. Mabuika, hola. Para el momento me veo un poco alicaída. ¿Estás cansada? Supongo que sí. Cuando estaba en el cielo, pude ver toda Nadland. Y vi como la gente lo daba todo para ganar la guerra. De haber sido un poco más rápida, nadie habría... Chuichu no habría. Lo siento. No debería estar hablando de esas cosas en un momento como este. A ver, ¿un juguito? Como siempre. Paimon quiere un vaso grande. Al menos esto nos permitirá descansar un poco. Sí. Ya casi he llevado a cabo por completo el plan de hace 500 años. Solo queda un último paso. Y es la batalla final contra el abismo. El combate es algo natural para mí. Así que no siento demasiada presión. Fue genial cómo hiciste explotar las cosas al cielo de un super puñetazo. Siempre vas a tener ese poder. Lamento decirte que eso solo fue posible porque el trono divino liberó todo mi potencial. Si usara ese poder más de seguido, mi cuerpo no lo soportaría. También se ha ido el poder especial de la oda de la resurrección. A partir de ahora, solo la podremos usar con herederos de nombres antiguos. Pero de momento no habrá más guerras de los peregrinos, ¿verdad? No. El abismo ha resultado gravemente herido. Así que de momento no puede llevar a cabo invasiones frecuentes. Me gustaría que la gente disfrutara de este periodo de paz. Y, si no hay imprevistos, la paz se podrá prolongar durante mucho más tiempo. Llevamos siglos luchando contra el abismo. Y ya es hora de ponerle punto final. Por cierto, tengo curiosidad por una cosa. En tus viajes por otras naciones, siempre has estado en el centro de todo. Y has luchado contra enemigos muy poderosos. Durante la guerra, no dejaste de ir de un lugar a otro sin cansarte. Si solo eres un viajero, ¿por qué arriesgas tu vida y la pones en juego por una causa que no es tuya? Para poder mirar atrás con la conciencia tranquila. No puedo quedarme de brazos cruzados ante un problema. ¿Sabes? Esa es la mentalidad de los héroes de las historias. Los protagonistas innatos. En fin, lo que quiero decir es que me encantaría que tú, con tu extraordinario talento y tu sentido de la justicia, lucharas conmigo hasta el final para poder poner fin a la amenaza del abismo. Vamos con Mabuika al centro del abismo. Al núcleo. Pero no quiero que pienses que me estoy aprovechando de tu bondad y tu disposición para ayudar a otros. Al fin y al cabo, será una batalla peligrosa y, para ti, lo más importante es tu viaje. Bueno, deben de estar agotados. Será mejor que descansen bien. Nos vemos mañana en la cámara asamblearia. Explicaré lo que haremos para la batalla final. Espero que puedas darme una respuesta para entonces. Oh, Mabuika nos quiere llevar con ella a pelear. ¿Sigue hablando o ve a descansar? Vale, ya hemos hablado con todo el mundo. Pues vamos a descansar. A ver, por aquí se iba hacia aquí. ¿Objetivos opcionales? Ya hemos hablado con todo el mundo. Vale, vale. Perfecto, pues nos podemos ir a descansar con la conciencia tranquila, con el trabajo hecho. Y me hace ilusión. Vamos a ir con Mabuika a luchar a ese portal, ¿no? No sé, a ver qué me ajusto la silla. Estoy mal sentado y la espalda al final. Vale, vamos a la cámara. Mi espalda tiene que estar lista para la batalla. Abajo. Ala, me he comido el toldo. Todo lo épico que lo quería hacer y me he comido el toldito. A ver. Bueno, bueno, bueno. A ver. ¿Será una pelea constante como la hemos tenido en un mapa especial? Vale, tenemos que ir a la cámara asamblearia. Y vamos a llegar desde la arena Sacrofuego. Quizá podría haber utilizado algún teletransporte, ¿no? Mejor este. Ya que lo tenemos al lado. Y a la izquierda es, ¿no? Ah, vale. Ya directamente me mete en la historia. Tenemos a Zillali. Sagi y Paimon. Los estaba buscando por todos lados. Zillali, ¿qué haces aquí? Hay algo importante que he pensado que debía contarles. Zillali te cuenta sus preocupaciones sobre la muerte de Mabuika. Claro, es que llega ese momento. Esto lo sabían Zillali y Silonen. Nos acabamos de enterar nosotros como viajeros. Mabuika morirá. Nalan deberá pagar el precio por haber usado el poder de la soberana de la muerte. Ese precio es la muerte. Y solo la de Mabuika será suficiente para saldar la deuda. Al principio pensé que la soberana de la muerte podría cambiar de parecer al ver luchar a la gente de Nalan. Pero... Incluso ahora que la guerra ha terminado y Nalan ya no está en peligro, parece que el cobro de una muerte sigue en pie. Me gustaría saber qué piensas. Quiero salvar a Mabuika, pero no puedo hacerlo yo sola. Pensaré en algo. Gracias. Me tranquiliza oír eso. Gracias por ser tan valiente. Tu existencia es un hecho muy especial. Eres la única persona que puede ir en contra de una regla como esa. Por cierto, no le cuenten esto a Mabuika, por favor. Seguramente sea consciente del precio que hay que pagar por usar el poder del trono divino. Pero si se entera de que alguien más lo sabe, tiraría por la borda nuestras posibilidades de ayudarla. Claro, no hay problema. Vale. Bueno, pues este era el último asunto urgente de mi lista. Ya que he venido hasta aquí, creo que va siendo hora de un merecido trago. Creo que es finalmente el tiempo para una buena idea. Creo que es hora de que nos conocemos. Uno. Un trago tras otro, ¿no? Sí, pero tranquila. Solo será uno. Una copa más grande que mi cabeza, seguro que es. Seguro que es más grande que un tepelisaurio, la copa que se va a pedir. Eh, chiquilla. Si no dejas de molestarme, voy a tener que ponerme serio. Todos los días me encuentro con niños que dicen que quieren ser el próximo Arcontepairo, así que, ¿por qué debería aceptar entrenarte? Insistir no te va a servir de nada. Nadie sabe lo que nos depara el futuro y, a menos que seas un ser excepcional con un talento inimaginable, o sea, esto es un recuerdo de Mabuika, de cuando era pequeña e intentaba que le entrenase a alguien, ¿no? Pudo acertar a esos nachos que tienes en la cocina desde aquí. ¿Qué dices? Pero si está a varios metros de distancia. Espera, ¿lo vas a hacer de verdad? Guau, acertaste. Supongo que así son las personas criadas por los retoños arborios. Mabuika fue criada, eh, la criaron en los retoños arborios. Tienes una gran habilidad, muchacha. A lo mejor sí que podría ser el Arcontepairo algún día. Oh, Mabuika, soy Mabuika, bien. Ah, estoy intentando pegar ataques básicos, pero no se puede. ¿Ves esto? Fui el primero de todos en conseguir un nombre antiguo, y no uno cualquiera, sino el de Malipo. Juego reminiscente. Si me lo pides educadamente, aún estás a tiempo de unirte a mi equipo para el perenaje del retorno del Fuego Sagrado. Vamos, no tengas tan mal perder. Que no es para tanto. Quieres que me alegre por ti cuando consigas tu nombre antiguo, ¿no? Pues vamos, anímate. O hubiese estado bien que Mabuika fuera pequeña, también. Viéramos el recuerdo de Mabuika pequeña. Yo también tendré un nombre antiguo, le decía Mabuika de niña. Y será mucho mejor que el tuyo. Sí, sí, claro. Vamos, somos de los retoños arborios. ¿Qué nombre antiguo puede ser aún mejor que Malipo? A menos que te refieras a Yungozi, el líder. Todos tenemos nuestro niño interior y no nos tenemos que olvidar que sigue dentro nuestro. A veces nos descuidamos con la vida adulta, pero no tenemos que olvidar que nuestro pequeño con ilusiones sigue ahí dentro. Y es lo que está haciendo Mabuika, ¿no? Mirar hacia atrás. Tenemos que cuidarnos más. Eso fue increíble. No puedo creer que te haya vencido en un duelo de lucha libre. En unos días serás oficialmente el Arconte Pyro, así que no creo que tengamos muchas más oportunidades de luchar. Arconte Pyro, ¿cree que podría hacer un hueco en su apretada agenda para luchar contra mí? ¿Te imaginas? ¿Para qué engañarnos? Estoy un poco preocupada. Dicen que cuando alguien se convierte en Arconte Pyro, hereda el saber del fuego sagrado. Y su personalidad cambia un poco. ¿Te preocupa no poder volver a ganarme en un duelo de lucha? ¿Qué más quisieras? Tal vez le esté dando demasiadas vueltas. Tampoco es que te vayas a olvidar de mí por ser un Arconte, ¿no? Vamos. Una ronda más. Prosigue con tu viaje. Sí, muchas veces somos muy duros con nosotros mismos o por la exigencia de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Pero nos tenemos que cuidar más y sobre todo buscar lo que te hace feliz. Vida solo hay una y nuestra Mabuica lo está valorando, escuchando a sus antepasados, sus recuerdos antiguos, vamos a decir, ¿no? Cuando era niña. Ella ha llegado al poder, lo tiene todo, tiene fuerza, tendrá riquezas, lo tiene todo y aún así mira hacia atrás para no perder los valores que o de pequeño te han enseñado. Por fin sale el sol. Y a valorar también las cosas pequeñas. Cuando eres más joven, eres más pequeño, aprendes cosas buenas y aprendes cosas malas, pero que las cosas malas te hagan entender lo que no quieres en tu vida también, ¿no? Eso también, pasar por cosas malas, nos ayuda a eso. Lo que quiero y lo que no. Los perdedores se convertirán en cenizas de la guerra, mientras que los ganadores se reavivarán como el fuego. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Las reglas están ahora escritas en el reino de la noche. Eso les ayudará a luchar contra el abismo. No es suficiente. Eso solo nos da valor, pero no es suficiente para hacer frente al desastre. Si quieres que la gente de Nanlan asuma las consecuencias de un mundo hecho pedazos, tendrás que traer algo más a la mesa. Eres el humano más avaricioso y que mejor sabe negociar que he conocido nunca. Hasta te atreves a pedirme mi poder. Soy la encarnación de la muerte, y el poder de la muerte conlleva un precio. La pregunta es, ¿puedes asumirlo? Necesito ese poder. Solo un héroe puede cargar con él, y los héroes no temerán la muerte. El miedo a la muerte es inherente a cualquier ser vivo. Si quien tiene ese poder no puede superar su miedo, incontables vidas inocentes se perderán por su culpa. Pues ese es el único precio que se puede pagar. Esas son las reglas. Una nación que no va a sucumbir a la misma, tampoco va a sucumbir a tus reglas. A medida que su cultura vaya pasando de generación en generación, y su fe vaya creciendo, la gente se volverá más fuerte y llegará a alturas inimaginables. Muy bien, te ayudaré. Pero recuerda que solo soy una sombra. No tengo tanta libertad como crees para hacer lo que me plaza. Entonces, ¿qué propones hacer? Debes mantener esto en secreto. Si alguien me pregunta, diré que el traicionero Isvalanqué me robó mi poder, y que yo no tengo nada que ver. Eso no será ningún problema. Gracias. Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo. Adelante. Gracias por venir. Tal y como les dije, me gustaría hablar con ustedes sobre mi plan para hacer frente al abismo. Pero antes de eso, ¿cómo va el tema del nombre antiguo? Recibí un obsequio por parte de la señora de la noche. No pensé que fuera a ayudarte. Bueno, supongo que al hacerlo, también me está ayudando a mí. Le estoy muy agradecida. Un momento. El propósito de tener un nombre antiguo era ganar la batalla, ¿no? Pero entonces, ¿por qué necesitarías a Hei uno a estas alturas? Porque quiere que me una a ella en la batalla final. Así es. El abismo se ha apoderado de las profundidades del reino de la noche, un lugar que lleva mucho tiempo corregido por su poder. Si no arreglamos de raíz el problema de las líneas ley, podría volver a haber una guerra como la de ayer y la gente de Natland seguiría viviendo amenazada. Ese es el destino al que Natland se ha tenido que resignar desde siempre. Hemos luchado en la frontera con la oscuridad durante miles de años y nunca hemos vivido una auténtica paz. Pero ahora, quiero romper el bucle y liberarnos de ese destino de una vez por todas. Puedo protegerme con el poder del fuego sagrado, pero aparte de mí, tú eres el único capaz de aguantar la contaminación que hay allí. Por eso es bueno que nos lleve. Si es imposible forjarte un nombre antiguo, iré yo sola. Pero si sí es posible, entonces me gustaría contar con tu ayuda. ¿Ya funciona bien la Oda de la Resurrección? No del todo. Al fin y al cabo, el reino de la noche sigue sufriendo la corrosión del abismo. Pero gracias al poder del trono divino, sí pude aminorar bastante la cantidad del poder del abismo que hay allí. Además, tu nombre antiguo es un caso especial. Así que la señora de la noche cuidará de ti de modo excepcional. En conclusión, aunque la Oda de la Resurrección tiene sus límites, pude asegurarte que funcionará sin problemas en ti. Entonces puedo luchar junto a ti sin preocuparme. Esperen, esperen. No han dicho nada de Paimon. ¿Y qué hay de ella? ¿Qué hará? Tú no puedes ir, Paimon. ¿Cómo? ¿Paimon tiene que quedarse aquí? ¿Eso quiere decir que estaremos separados? El abismo es un ente traicionero. Si siguen moviéndose juntos, podría tomarte a ti como objetivo y eso nos pondría en una difícil situación. Paimon no estaba preocupada. Pero ahora lo está mucho. ¿Qué vas a hacer sin Paimon? No lo sé, pero no hay otra alternativa. Bueno, Paimon no sabe si podrá aceptarlo, pero reflexionará al respecto. Dale un poco de tiempo a Paimon. ¿De acuerdo? Bueno, Paimon, solo voy. Entro. Mato. Salgo. Adiós. Gracias por entenderlo. Toda Nathland sabe lo importante que es la batalla final. Tras ella, todo el mundo te lo agradecerá y te recordará hasta el fin de los tiempos. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Las preguntas del Arconte. A ver, sal de la cámara asamblearia. Pues vamos para allá. Salimos de la cámara. Epa, que derrape. Hola, forastero profundamente vinculado a esta tierra, ¿esta vez vienes solo? El poder que empleó el Arconte Pyro Mabuica para derrotar al abismo procede de la Soberana de la Muerte. Si no me equivoco, siguiendo sus propias reglas, ella solicitará un precio equiparable. ¿Y cómo lo sabes? Ah, entiendo. La Soberana de la Muerte te hizo embarcarte en este largo viaje. A Natland le queda una última batalla, y a mí me queda un último enemigo. Por el bien de todas esas almas en pena, por el futuro de Natland, necesito tu ayuda. ¿Qué le pedirá, capitano? ¿Hay una carta aquí? Tenemos el centro de la ciudad. ¿Cómo que nos dejan aquí? No. No me pueden dejar así, en la misión de... No. No, ¿en serio? ¿En serio nos dejan así? ¿Qué me sale por aquí? Ah, bueno, recogí la recompensa por haber terminado. Pero, fijaros, es que para los que lo estéis viendo en un futuro, ¿no? Claro, yo ya habré subido la continuación de esto, pero me encuentro en la versión 5.1, y hasta la 5.2 no voy a tener, ¿no? Donde entra el viajero, yo ya estaba preparado para ir al abismo y me han dejado así. Sí, esta es la recompensa que nos dan por hacer la misión de Arconte en cuanto sale. Nos quedaban unos pocos días de esta versión y así me llevo estas 500 protogemas. Oh, pero se ha acabado aquí, no hay más. ¿Qué le pedirá Capitano a la Señora de la Noche? ¿Vosotros lo sabéis? Porque yo no... No me puedo imaginar qué es. Él dice que le queda una última batalla a Natland, ¿no? Y a él le queda un último enemigo por vencer. ¿Quién será ese enemigo? ¿El abismo entero? No lo sé, pero... ¿Será que lucharemos Mabuika, Capitano y el viajero dentro del abismo? No lo sé. Shilonen, que no queda serio si tú te pones aquí a dar vueltas. Ah, pero me ha dado rabia, ¿eh? No me podían fastidiar más en este punto de la misión. Yo pensaba que tendríamos otra batalla épica, pero hemos tenido, parece que, dosis suficiente, o eso piensan ellos. Nada, pues a mí lo que más me ha gustado, aparte de las animaciones, las batallas, pues es como Mabuika lidera todo y tiene a la vez sus sentimientos. A mí me ha afectado mucho lo de la muerte de Chuichu, de Kuichi, como la quieras llamar. Y este momento también que tiene, ¿no? Ya lo hizo en anteriores misiones de Arconte, Mabuika, de ir a ese mundo y hacer un paseo por sus antiguos recuerdos para no olvidar quién es. Ella nos enseñó su foto de familia, estuvimos también como ella y como hemos hecho ahora, paseando por esa zona y descubrimos también muchas cosas de ella. A mí esos momentos son los que más me han gustado, más personales de cada personaje, ¿no? Y quizá me gustaría más momentos de Capitano, descubrir quién es él. Seguramente sepamos de él cuando aparezca Dain y quizá hasta tenemos un encuentro con ellos dos. Me gustaría saber cuál ha sido también vuestro momento favorito y que me lo expliquéis. Ya que hemos terminado esta saga de misiones, pues que me digáis un poco. El volcán está a punto ya de explotar. En un futuro iremos a esa zona y le tengo muchas ganas. Así que nada, si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros. Y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos. Buen días, buenas tardes y buenas noches.